Déjame soñar Sin ti lucho otra vez por vivir Eres paga quimera Como la estuva del mar Llegas con las olas Besas la playa y te vas Vuelves sobre la arena Que te quiere aprisionar Y huyes con el viento Cantando tu maldad Vuelves sobre la arena Sueño de espuma En la arena de mi mar Playa Soy que espera Que vuelvas a engañar Que vuelvas a engañar Que vuelvas a engañar Que vuelvas a engañar